Decía Santa Teresa de Jesús que la mayoría de almas de personas, de católicos que se van al infierno es por hacer malas confesiones. Es tremendo eso. Y muchas veces uno hace malas confesiones porque comete unos errores sencillos a veces, pero que terminan perjudicando y terminan haciendo que nuestra confesión no sea buena o incluso que no sea válida. Incluso puede llegar a ser una mala confesión y una confesión diría yo que en ocasiones hasta sacrílega. Exacto. Entonces lo primero es hacer un buen examen de conciencia y el recogimiento a la hora de hacer la fila. A veces tenemos que esperar un poco. Estamos nosotros esperando recibir la absolución de nuestros pecados, como usted decía. Nosotros nos acusamos y de aquello que nos acusamos el sacerdote nos absuelve. Entonces sí es importantísimo prepararnos bien. Esa preparación es previa, es antes. Es de nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu estar enfocados a ese momento que estamos esperando y que necesitamos. Sabe que tuve la oportunidad de leer ahorita hace poco la primera confesión de Santa Teresita del niño Jesús. Es muy bonito porque la hermana que la preparó, etc. y todo, le decía, vas a ir a hablar con Dios. Vas a contarle a Dios y ella iba con esa mentalidad, voy a hablar con Dios. Y es verdad porque el sacerdote está representando a Dios en ese momento y es Dios en quien va a perdonar, no es el propio sacerdote. Entonces cuando uno ya se mentaliza de eso, ya la propia preparación para la confesión ya cambia. Eso es parte de esa buena preparación, claro. Que es muy común también, sobre todo, digámoslo así, con todo respeto a nuestras queridas televidentes y radioescuchas, que es decir, el pecado del prójimo. Usted llega a arrodillarse, se confiesa y empieza esa... Bueno, en los hombres también pasa, vamos a decirlo también. Sí, pero más en... Y es empezar a confesar los pecados del esposo o de la esposa, de los hijos, de los vecinos, de los profesores, de... Y eso no, no... Eso pasa mucho y recordemos que nosotros seremos juzgados no por los actos de los otros, sino que por mis actos. Claro está que si alguien, por ejemplo, un vecino, yo no voy a contar los pecados del vecino, que el vecino hace esto y que... Yo lo que debo decir es que no tengo paciencia o ya no soporto al vecino porque... O le grité al vecino porque esto y esto. Ahí sí, son mis actos por los que yo seré juzgado. Y son mis actos los que yo debo de confesar ante el sacerdote. No los actos a veces sucede también. No, es que mi hermano, no, es que un hijo mío, es que sucede esto. Empiezan a contar otras cosas o también... Padre, es que tengo muchos problemas. Entonces, cuando la confesión comienza así, Padre, estoy con muchos problemas. No, la confesión no es directamente para resolver el problema, sino que para saber cómo enfrentar. Entonces, sí, si yo debo de saber o de pedir un... Padre, ya no soporto la situación en el trabajo porque... ¿Qué debo hacer o pido perdón porque actúe de mala forma, porque hable mal de los otros, no he creado un buen ambiente en materia laboral? Además, todo eso yo debo confesarlo. Entonces, es importante a la hora de hacer mi examen de conciencia centrarme en mis actos buenos, en mis actos malos, para ver cómo corregirlos y no en los actos de los demás. Exactamente. Perfecto, Padre, clarísimo ese punto. Aquí, el siguiente punto que habíamos hablado, está muy relacionado con el de los pecados genéricos, pero me parece que es importante tocarlo, que es ocultar la gravedad de un pecado. Muchas... Sí, usted dice el pecado genérico, pero como decía el hermano Juan Andrés, el ejemplo famoso que se da en todas las clases de catecismo del robo de la cuerda. No sé si usted lo quiere contar. Bueno, la persona va y se comienza, Padre, me robé una cuerda. Claro. Ah, ¿en serio? ¿Una cuerda? Sí, ¿y qué había atrás de la cuerda? No, atrás de la cuerda había un buey amarrado en la cuerda. Ah, entonces usted no se robó una cuerda, se robó un buey. Pero, Padre, y bueno, ¿y atrás del buey qué había? No, atrás del buey había una carreta. Ah, pero entonces no se robó una cuerda, se robó un buey que tenía una carreta, una carroza, ¿y qué había en la carroza? No, en la carroza había un cargamento de oro. Entonces, claro, usted se robó un cargamento de oro y además, bueno, la carroza, el buey y la cuerda. Exactamente. Entonces, claro, son esos detalles, esos atenuantes, esa gravedad de un pecado que el Padre tiene que tener conocimiento de la gravedad para poderlo absorber o no. Sí, es importante la claridad y que el sacerdote haya entendido lo que sucedió y cómo sucedió. Para que podamos decir, fue una buena confesión. A veces la persona puede decir medio entre dientes algún agravante, alguna cosa. Y ya lo dijo, pero es que el Padre no me entendió. El Padre tiene la obligación de entender. Si no, no le está perdonando eso. No, exactamente. El Padre es un juez. Exactamente. El Padre tiene que entender todo lo que el penitente ha dicho y que quede claro para que sobre eso caiga la absolución de los pecados. Sucede mucho ahora con distancia, con mascarillas. A veces las personas no hablan claro. Y el sacerdote tiene que hacer un esfuerzo por estar escuchando a cada uno y que haya entendido verdaderamente lo que la persona dijo. Entonces, una forma de ocultar algún agravante es decirlo entre dientes o muy rápido o... O dociendo. Claro. Hay de todo, hay de todo. Pero sí, y ser claro. Tener esa confianza, que es muy importante establecer esa confianza entre el confesor y el penitente para que le diga todo. Interesante. Bueno, Padre, vamos al siguiente punto que este... Estábamos dudando si lo poníamos o no, pero creo que es importante, que es no estar verdaderamente arrepentido ni tener un propósito de enmienda. O sea, ¿cómo así? Pero si usted no está arrepentido, ¿para qué se arrodilla? Es que muchas veces la gente, por apariencia o, por ejemplo, alguien que se va a casar y tiene que... El padre le dice no, entonces para casarse tienen que... Requisitos confesarse. Requisitos confesarse. Entonces la persona va, se arrodilla, le dice algunas cosas al padre, pero la persona no está ni ahí, no quiere cambiar de vida, no está arrepentido o no quiere salir de esos vicios. Eso es un grave error. E incluso, si el padre nos corrige, eso puede llegar a ser una confesión sacrílega. Sí. Es un pecado más grave todavía. Es un pecado más grave, eso trae consecuencias. Imagínese, como usted dice, si se va a casar, aquel matrimonio es válido. Claro. Es válido, pero la persona recibe aquel, incluso el matrimonio, sin estar en estado de gracia. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos aclarar, que es el arrepentimiento con el propósito de enmienda. La gente a veces los mezcla. El arrepentimiento es el dolor de los pecados por haber ofendido a Dios. Hay oraciones que nos ayudan a aumentar ese propósito, ese dolor por los pecados. Recuerdo aquella situación del doctor Pino Correa Oliveira, cuando él era niño, él contaba que la profesora le decía, la gobernante le decía que debía llorar por sus pecados. Y él decía que si no tengo arrepentimiento, era un niño. ¿Por qué no he llorado? Claro, los hombres somos más duros para llorar. Y él decía, yo no he llorado, no me he arrepentido. Y después le explicaron que el arrepentimiento era algo mucho más. Entender la ofensa con que yo he ofendido a Dios. La gravedad de la ofensa con que yo he ofendido a Dios. Entonces, entender eso y verdaderamente sentir un dolor interno por haber ofendido a Dios. El mayor problema que yo puedo tener en mi vida es un pecado en el que yo ofendí gravemente a Dios. Y por otro lado, el propósito de enmienda. El propósito de enmienda es yo tener el deseo. Una resolución. Una resolución firme en el momento de confesarme de no querer volver a pecar. Pero somos seres humanos. Caemos millones de veces en la misma piedra. Y sabemos que a pesar de ese, es posible que en el futuro yo vuelva a caer. Es por ejemplo la persona que tiene el vicio de tomar. Entonces la persona en ese momento dice, yo no quiero volver a tomar. Y verdaderamente está arrepentido. Verdaderamente tiene un propósito de enmienda. Pero es débil y es posible que en el futuro, si no se cuida, vuelva a caer. Claro. Entonces, esa posibilidad terremota de volver a caer en el pecado no quita verdaderamente el propósito de enmienda que tiene en ese momento, esa resolución que tiene en ese momento de caer. No es hipocresía, no es... Porque a veces entra el demonio, es muy astuto. Y dices, ¿y para qué se va a volver a confesar si va a volver a caer? Claro. ¿Para qué se va a confesar si usted siempre confiesa lo mismo? No, cuidado. Tenemos que tener el arrepentimiento y el deseo verdadero de no volver a caer sabiendo que en algún momento es posible que yo vuelva a caer porque soy débil. No por maldad, no porque soy débil. Porque hay otro caso que me parece más grave todavía que es una persona que está en una situación, una tentación y la persona dice, yo caigo porque igual me confieso mañana, mañana es domingo. Bueno, eso tiene un nombre. Eso es. Eso tiene un nombre. Eso es abusar de la misericordia de Dios. Que es otro pecado. Es otro pecado. Entonces yo debo confesarme, padre, me confieso de haber pecado sabiendo que tenía la facilidad de confesarme. Exactamente. Es abusar de la misericordia de Dios. O sea, como que la persona hace un cálculo. Bueno, yo no sé, un poco escabroso entrar en temas así que pasa mucho hoy en día, pero no, yo miro tal cosa que no debo. Igual mañana voy a misa el domingo y ahí siempre está el padre confesando y ahí me confieso. Entonces, claro, es algo grave. Bueno, padre, yo creo que podemos seguir con el siguiente aspecto, el siguiente error que se comete mucho en la confesión es que mucha gente piensa que la confesión no es ir a decir los pecados, sino que es una terapia. Entonces yo voy a... A desahogarme, que alguien me escuche. Que alguien me escuche, exactamente. Sí. La confesión es... Un juicio. Un juicio donde yo debo de ser lo más breve posible. Y a veces hay que entrar en ciertos casos. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal. A veces, pero no siempre. Puede ser un lugar donde el padre me escuche porque es el único que me escucha, es el único que me entiende. Es cuidado porque se convierte en otra cosa. Tampoco es dirección espiritual. Aunque pues alguna medida yo debo tomar para que la persona... Algún consejo para que la persona no cambie de vida, que no caiga en lo mismo. Pero si no es una terapia, no es un... No es una... Por ejemplo, a veces la persona piensa... Es un... ¿Cómo se dice esto? ¿Qué? Un psicólogo. Un psicólogo donde yo voy a una terapia de psicología. Donde yo voy a tener una hora en que el padre me escuche. Eso no es una confesión. Y la fila atrás. Y la fila atrás, claro, exactamente. En una cita de un psicólogo... Si necesitamos ir al psicólogo, pues sí nos va a ayudar, etc. El sacerdote normalmente actúa con mucha psicología, aplicando muchos principios. Que es muy bonito eso también. Pero no es una cita de un psicólogo donde yo voy a contar mis problemas. Eso ya incluso lo hablamos antes. Yo voy a contar de mis actitudes, mis acciones malas... Con respecto a las cosas que me rodean en la vida. Y con respecto a los problemas que tengo que enfrentar. Bueno, el siguiente punto que lo pusimos acá, que pasa mucho también, es no decir el acto de contrición. Porque mucha gente, bueno, pues... Diga el acto de contrición. No me lo sé. Eso ya incluso hay un short, un video sobre eso, que pueden buscarlo. Incluso también cuando hablamos de las oraciones que todo católico debe saber, está el acto de contrición. El acto de contrición yo debo de rezarlo siempre. Incluso hasta después de pecarse. Incluso antes de la confesión, cuando me estoy preparando, eso va a ayudar a tener un verdadero arrepentimiento. Y también después de haberme confesado. En los Heraldos siempre colocamos un papelito con la oración. Pero hay muchos actos de contrición y con los cuales yo debo de aprenderme uno, dos, por lo menos uno, y repetirlo siempre. Entonces eso va a ayudar, va a perfeccionar mi arrepentimiento, mi deseo de no volver a pecar. De un propósito que yo hago delante de Dios. Y pongamos aquí el último punto. Increíble, alcanzamos, gracias a Dios. Que es muy común también. Que a veces es por relajamiento, por falta de diligencia. Que es olvidarnos de cumplir la penitencia que nos manda el sacerdote. Aquí entran muchísimas cosas. La persona se olvida. Por algún impedimento no pudimos cumplirla. Entonces en la próxima confesión, yo debo decirle a mi padre, me olvidé. O no pude cumplir la penitencia por tal y tal razón. Y entonces el padre le va a dar una nueva penitencia. El padre, otro sacerdote, puede quitar la penitencia anterior y colocarle una nueva. Cambiársela. Cambiársela, le puede sustituir.